Ayer la vi Juan Magán, Madrid ¿Cómo? Un niño en la calle de Madrid El Cata, la República ¿Cómo? Ratata Missed a todo el mundo Y esto para todas las locas que vemos Every single time that I see her I see her hanging out with her girls This girl, she can dance up with fever Every night it's like the end of the world Juan, Merrimado Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo Millonario no, billonario sí Ok, no ahora pero damos un segundo De Madrid a Miami y al patio Juan y el Cata al gancho No te preocupes, no te preocupes que todo lo que escupe el cubichi es very hooky en good looky Mami, obviate de lao y juega con la paletica Mira que tú eres finita, tú sabes lo que dices en la finita Que las más finitas son las más pudicas O deja la muela chiquita Ajá, sí, calle te vi por ahí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Bailando por ahí Rindí, me tiré pa' Madrid Vamos baqueados, vamos a hacerlo ahí Bajando champaña para celebrar Mujeres pa' ti Mujeres pa' mí Cuando de repente Te veo en la pista Bailando mi mambo Tu linda sonrisa Aprieto a DJ Sube la bocina Pa' que ella lo baile conmigo en la pista Bailando tú y yo Vamos a recordar Momento bacanos Que nunca vamos a olvidar Momento bacanos Que nunca vamos a olvidar Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid